Barrio Villa Rivera en Darte. Atención, esto te lo venimos contando en Crónica Matinal. Es información exclusiva. El dirigente y puntero político Luis Bani fue detenido por una decisión tomada por el fiscal Enrique Gavier de Delitos Complejos. Este señor que estás viendo en pantalla lo entrevistamos en Crónica Matinal. Se llama Luis Bani, es un dirigente político puntero de la organización llamada Brigadas Bani. Brigadas Bani que han estado con todos. Estuvieron con Martí, estuvieron con intendentes peronistas, también vinculados a Luis Juez y Daniel Giacomino. Luego con Ramón Mestre, las Brigadas Bani. La cuestión es que más de 20 familias corrían el riesgo de ser desalojadas. Te lo contamos varias veces en Móvil en Vivo con Sergio Antoniazzi en Barrio Villa Rivera en Darte. Finalmente, luego de la denuncia pública de los vecinos en este informativo Crónica Matinal, el fiscal Enrique Gavier tomó la decisión de detenerlo a Luis Bani junto a Juan Carlos Ordóñez. Ambos están acusados e imputados de presuntas estafas reiteradas por venta de terrenos que no eran de su pertenencia. Ocurrió que apareció el dueño original de estos terrenos en Villa Rivera en Darte, pidió el desalojo de los vecinos y así allí se destapó una olla que ha llevado como consecuencia que este hombre esté preso el día de hoy. Junto a Juan Carlos Ordóñez por estas estafas que te contamos hace unos días en este noticiero Crónica Matinal. Bueno, así está detenido Luis Bani. Por supuesto, va a continuar la investigación por parte del fiscal Enrique Gavier. Gracias.